Vamos a hablar del Espai Barça y vuelvo a hablar de Toni Frieros porque ha vuelto a hablar Toni Frieros del Espai Barça. De Toni Frieros, tengo que decir una cosa. En el primer artículo que hemos comentado hace un momento, con el tema de todo lo que le está pasando a Barcelona por el tema del escándalo de los pagos a la empresa del señor Enrique Negreira, hay cosas del artículo que me han parecido muy interesantes y otras con las que no estoy de acuerdo. Yo no soy ningún títere, no soy ningún títere y no soy un tío manejable. Y no me dejo influir absolutamente por nadie. Y más cuando vas adquiriendo año tras año experiencia en tu profesión. ¿Vale? Nunca lo he hecho y ahora menos. Mi única equivocación fue creer tanto en Laporta. Porque yo que muchas veces digo, esta rueda de prensa o esta tertulia o esta entrevista o esta entrevista al señor Laporta es de baño y masaje. Yo también le hice una de baño y masaje, lo reconozco. Mi peor entrevista en una televisión. Y he hecho muchas y muy buenas y así me lo ha dicho la gente. Pero esa yo mismo reconozco que no estuve acertada. Porque me dejé, me dejé llevar. Estaba atacando la gestión del señor Bartomeu que veía que no salía esto ni a la de tres, como apirtió Agustín y Benedicto durante mucho tiempo. Y veía como estaban las cosas y me dejé llevar. Creía que era el ángel salvador. Y cuando llega me doy cuenta de que estaba equivocado. Por eso he rectificado. Pero Tony Fieros, independientemente de que en artículos hay cosas que esté de acuerdo con él y otras no. En este que les voy a comentar, sí que estoy completamente de acuerdo. Escuchen bien porque esto es Espai Barça. Estamos a 18 de marzo y todavía no se ha cerrado la ronda de financiación del Espai Barça. Ni el FC Barcelona tiene los permisos definitivos del Consistorio Barcelones para las obras mayores. Tiene muy buena información. Y esto ya se lo he dicho yo hace pocas horas en otros vídeos. Por lo cual, por lo tanto, ustedes estarán entendiendo que tengo muy buena información. La información es correcta. Ni está la financiación ni están las licencias para la construcción. Claro, eso no significa, como bien dice el propio Fieros, que no lleguen a tiempo. En mayo hay elecciones, y esto hay que tenerlo en cuenta y lo he dicho muchas veces. Y un mes antes no se puede activar absolutamente nada. Cuando vas a llegar a unas elecciones municipales, un mes antes o incluso antes, se paraliza todo. Porque es así. Lo tienen establecido así, me imagino, para que los que entren no se encuentren con algo que no es correcto, no es lógico o no tienen por qué estar de acuerdo. Estarán también de acuerdo conmigo en esto. Esto de la política en ese sentido funciona de esta manera. Y por respeto me imagino que un mes antes o incluso un poquito antes no se hace nada y se paraliza cualquier tema que esté a punto de llevarse a cabo, esperando que los nuevos inquilinos del ayuntamiento decidan si se tiene que hacer o no, o hay que hablar más. Está claro. Bueno, prosigo. Lo realmente preocupante es que cada día son más las voces en el entorno del club que consideran que acometer la remodelación del Camp Nou ahora es una auténtica locura. Esto también se lo vengo diciendo a todos ustedes. No es ninguna tontería. Por culpa de los tipos de interés que están por las nubes e increchendo. Y que con todo este problemón que ha surgido del Silicon Valley y todo lo que está pasando en la banca en Estados Unidos, que ha tenido que salir el propio presidente Biden a rescatar para que la gente pueda tener dinero líquido y pueda sacar y no pueda tener ningún problema, más todo lo que está pasando. Y todo viene a raíz, pues me imagino que gran parte es por la maldita guerra que estamos padeciendo. Por eso les he dicho muchas veces que este no es el momento adecuado para emprender un proyecto de una magnitud brutal, como es la obra más importante de los próximos 100 años del FC Barcelona. Lo he dicho por activa y por pasiva. Pero bueno, afirman que sería imposible pagar capital más intereses solo con los nuevos ingresos que genera el Camp Nou. ¿Cuántas veces les hemos dicho esto? Y en cualquier caso, exigirá todo un ejercicio de transparencia para conocer al euro el coste real de este proyecto que ha recaído en la constructora turca Lima, no sin polémica. Una sensación de incerteza que preocupa mucho, de ahí que ya surjan voces pidiendo que se aplace esta remodelación del Camp Nou hasta que la economía y la coyuntura internacional mejoren. También lo hemos hablado muchas veces. El problema es que el FC Barcelona ya ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para ir a Montjuic, que esto también es verdad, para jugar allí la próxima temporada. Y ya se están acondicionando el césped y las graderías. Una realidad que requiere una profunda reflexión. Dice Toni Frieros, y yo apostillo, una incongruencia, no haberlo tenido mucho más claro antes de dar el paso. Porque ahora te estás gastando un dinero para acondicionar Montjuic. Pero, si no puedes tirar hacia adelante, porque como muy bien hemos dicho muchas veces, y los expertos lo advirtieron en su momento, Jaume Iopis, Marciria, propio Agustí Benedito, y otras muchas personas que saben de todo esto porque lo han mamado, por decirlo de alguna manera, y te están advirtiendo que no es el momento y no es la ocasión, pues ahora encima te gastas un dinero que no tienes para acondicionar un estadio y si no empiezas las obras del Camp Nou te quedas con un bocado que ya tiene el campo ¿y con qué más? Y encima palmando pasta como se va a palmar. No tiene ningún sentido. Y tiene razón Toni Frieros en todo lo que dice.